Walter Arisa por la Ruta del Triunfo Tuviste que recordarme, yo si te recordé siempre Me marqué mi vida casi llorando porque destrozaba tus ilusiones Te dejé mil besos con mi regalo y encima le puse dos corazones Te dejé mil besos con mi regalo y encima le puse dos corazones Para los niños, Matías, Jesús Alberto, Efraín Alejandro y Juan Diego, los nietos de Bracho Salí pa' volver ese día y me tuve que quedar Salí pa' volver ese día y me tuve que quedar Hasta el alma me dolía y me quería regresar Hasta el alma me dolía y me quería regresar Ayer me lo dijo mi corazón, si otro día te ausentas voy a morir No ha sido mi culpa y pido perdón, porque tú mereces que seas feliz No ha sido mi culpa y pido perdón, porque tú mereces que seas feliz Doctor Elvis López Vachero y Luis Carlos Martínez Manaure los necesitas Víctor Cristóbal Carrillo, poesía y canto de mi tierra Cuando yo llegué a su casa, la nota que estaba triste Cuando yo llegué a su casa, la nota que estaba triste Pero al verme en tu ventana, enseguida te compusiste Pero al verme en tu ventana, enseguida te compusiste Los años me han dejado la experiencia, por nada se volverá a repetir No quiero que te embargue la tristeza, mas nunca me vuelvo a alejar de ti No quiero que te embargue la tristeza, mas nunca me vuelvo a alejar de ti Doctor Víctor López, obrando con justicia social No quiero que te embargue la tristeza, mas nunca me vuelvo a alejar de ti No quiero que te embargue la tristeza, mas nunca me vuelvo a alejar de ti Doctor Víctor López, obrando con justicia social